Eran las seis de la mañana y voluntariamente se entregó Examinado fue, no había mancha en él Pasan las nueve y fueron clavos traspasando sin piedad su piel Bebiéndose el dolor, precio de nuestro error A eso en las doce se reconoce, la oscuridad anunciando a la humanidad Que a las tres no habría revés, el castigo consumado es Lo recuerdo a diario, cambiaste todo el escenario por mi bien Dijiste gracia en vez de ley Justo y necesario Partiste en dos mi calendario y hoy lo sé Me amas como no imaginé Me siento en primera fila leyendo tu biografía Una muestra de amor fuera de categoría Una corona de espina en tu cabeza por la mía Tu paz en mi mente ponías al final En tu gracia me voy a quedar Tan solo navegando en el mar De tu favor y tu perdón Ahora sé Lo recuerdo a diario Cambiaste todo el escenario por mi bien Dijiste gracia en vez de ley Justo y necesario Partiste en dos mi calendario y hoy lo sé Me amas como no imaginé Al final en tu gracia me voy a quedar Tan solo navegando en el mar De tu favor y tu perdón Ahora sé que al final En tu gracia me voy a quedar Tan solo navegando en el mar De tu favor y tu perdón Lo recuerdo a diario Cambiaste todo el escenario por mi bien Dijiste gracia en vez de ley Justo y necesario Partiste en dos mi calendario y hoy lo sé Me amas como no imaginé Kev Miranda Dios comanda Parábola Films J.D. Music Para ti Jesús Para ti Jesús kt ¡Suscríbete!